Lesslie fue de compras por 3 días y se gastó $3,600. La proporción de lo que gastó el primer día, el segundo día y el tercer día fue de 3 a 5 a 2. Y nos preguntan, ¿cuánto gastó en los primeros dos días en total? Primero, habitualeros, vamos a escribir y organizar la información que nos proporciona el ejercicio. Primero nos dice que en total se gastó $3,600. Ahora, el primer día lo voy a denotar con A mayúscula, el segundo día lo denoto con B mayúscula y el tercer día lo denoto con C mayúscula. Ahora, hay que tener en cuenta la proporción que nos dice el ejercicio, nos dice 3 a 5 a 2. Esta información también la voy a necesitar, por eso es que la vuelvo a escribir. Ahora, habitualeros, aquí voy a hacer un pequeño comentario. Ese tipo de ejercicios del tema de proporcionalidad se puede resolver de varias formas. Yo lo voy a hacer así porque considero que es de las formas más sencillas, pero si ustedes conocen algún otro método, pues realícenlo. Al final, si lo hacemos correctamente, vamos a llegar al mismo resultado. Fíjense bien lo que voy a hacer con las cantidades que yo tengo en la proporcionalidad, en esta parte de aquí. Primero, el 3 lo voy a sumar con la siguiente cantidad, que es el 5, y también sumo la última cantidad, que es el 2. Al realizar la suma de estos tres números, eso me resulta 10. Bien, ¿y para qué realizo esta suma? ¿O para qué me sirve el resultado de sumar las cantidades que yo tengo en la proporción? Y es porque este número me va a ayudar a saber cuánto vale cada una de las partes, cada una de las divisiones en la proporción. Y si eso no se comprendió, no se me preocupen. Más adelante vamos a volver a retomar esta parte y ya resolviendo el ejercicio va a quedar más claro. Bien, y la forma en que voy a utilizar el 10 es realizando una división. El total, que son 3,600, lo voy a dividir por el resultado de la suma, es decir, lo voy a dividir por 10. Realizo esta división. Si observan aquí, pues yo tengo una fracción, pero eso equivale a una división. Entonces yo tengo 3,600 entre 10, eso es igual a 360. ¿Y qué significa este número, el 360? Pues es cada una de las partes, cada una de las divisiones que yo tengo en la proporción 3 a 5 a 2 de la cantidad 3,600. Y si observaron, pues para obtener este número me sirvió dividir el total, que son 3,600, entre 10. Ahora bien, ya que tenemos esto, vamos a ver cuánto se gastó en cada uno de los tres días. Empezamos con el primer día, que está denotado con la letra A mayúscula, y le corresponde en la proporción la primera cantidad, que es el número 3. ¿Qué quiere decir? Que en el primer día gastó 3 partes, pero cada parte, recuerden, vale 360. Entonces, para saber cuánto gastó en el primer día, vamos a tener la multiplicación 3 por 360. Y el resultado de esta multiplicación es 1080. Y de igual forma, para el segundo día, que está denotado con la letra B. Bien, para el segundo día, en la proporción, le corresponde la segunda cantidad, que es el número 5. Es decir, en este día, se gastó 5 partes. Por lo tanto, vamos a tener la multiplicación 5 por 360, que corresponde a cada una de las partes. Realizamos esta multiplicación 5 por 360, el resultado es 1,800. Y con estos dos datos bituoleros, sería suficiente para resolver lo que nos está preguntando este ejercicio. Pero para que quede más completo, vamos a averiguar también cuánto gastó en el tercer día. Y lo vamos a hacer utilizando la proporción. Bien, le corresponde la tercera cantidad en la proporción, que es el número 2. Es decir, en este tercer día, gastó dos partes. Y vamos a tener la multiplicación 2 por 360. Esto es igual a 720. O si ustedes encuentran otra forma de hallarse, pues lo pueden hacer. Al final, debemos de llegar a la misma cantidad, 720. Y para verificar que efectivamente se gastaron esas tres cantidades en estos tres días, pueden realizar la suma de esas tres cantidades. 1,080 más 1,800 más 720, el resultado es 3,600. Bueno, retomando el ejercicio, nos preguntan. ¿Cuánto se gastó en los primeros dos días en total? Los primeros dos días están denotados con las letras A y B. Entonces, para saber el total, tengo que sumar lo que se gastó en ambos días. Y vamos a realizar esta operación. Lo que se gastó en el primer día es 1,080. Entonces, lo vamos a escribir. Más lo que se gastó en el segundo día, que se gastaron 1,800. Entonces, vamos a realizar la suma. 1,080 más 1,800, eso es igual a 2,880. Y esta cantidad es lo que se gastó en los primeros dos días. Por lo tanto, es la respuesta para este ejercicio. Con esto, habitualeros, hemos finalizado este video. Espero que te haya gustado y más aún te haya servido. Me despido. Recuerden que este es su canal virtual. Yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video.